... Marcela Quiroga venía en la moto, había salido dos cuadras de acá para doblar por esta esquina y dirigirse al secadero El vehículo del joven Lencina venía en esta dirección Desde aquel semáforo iba a ver el taxista lo que iba a ocurrir ¿Vos viste el accidente desde el semáforo? Yo estaba todavía el semáforo en rojo cuando ocurrió el accidente Ajá Cuando me larga el verde Arrancaste para acá Yo arranco, llevo acá Acá ¿El accidente dónde fue? El accidente fue acá Acá es donde golpea a la moto La moto queda exactamente en ese lugar Y es tan fuerte el impacto que el cuerpo de Marcela vuela varios metros Y queda finalmente depositado en este sitio Mientras tanto el muchacho, cuyo vehículo queda en este sector Decide no quedarse, no se baja y prefiere fugarse Y yo cuando llego a San Martín y Granadero lo veo que de vuelta toma la marcha por acá Ajá Por el TLSMS Sí Entonces yo de allá salgo yo Y lo empiezas a seguir A seguir Bien El tipo se va por acá Se va por acá ¿Y hacia dónde encara? Y llega hasta Pablo Albarracín del Sarmiento Ajá Y él va a seguirlo Para poder llamar al 911 y dar con su paradero ¿Viene a alta velocidad por acá, eh? Sí, rapidísimo Si me había sacado casi dos cuadras, deben dar ¿Eso habla de qué venía a alta velocidad? 120 120 le dijeron 120 Llegamos a la esquina en donde él va a doblar Para tratar de escapar Acá termina el asfalto Y acá llegamos a la esquina Ajá Y yo acá Miro hacia allá Y él va doblando justo ¿En aquella esquina? En aquella esquina Ajá Está la calle Los Javetes Sí Bien Acá paró ¿Todo esto lo seguías vos a cuánto de distancia más o menos? Sí, una cuadra y media Ajá Todo más o menos ¿Y él paró aquí? Y él paró ahí ¿Y ahí quién vive? Ahí Y se metió Cuando llegué estaba ahí parado Adelante del auto ¿Escondido? Sí, no, estaba parado Mirán, mirando el accidente Lo que es la trompa del auto Estaba viendo cómo le había quedado Y se agarraba la cabeza Ah, mirá vos Y acá fue cuando él Yo dialogué con él unas palabras Y inmediatamente se metió Por esa reja que está ahí adelante El auto gris Sí Se metió Se metió a la casa Se metió a la casa Y ahí en esa casa Acá vive el padre Y ahí por lo que tengo conocimiento No sé si es él el que vive acá Ajá Se quiso dar a la fuga Haciendo marcha atrás Entonces de ahí me da mar Yo cuando veo el número de edad Digo cómo puede ser Si ya se iba a trabajar Algo pasó Sí Entonces me da mar El hombre Acá de la esquina Me dice Mirá, tu mamá tuvo un accidente Vení ya Acá a TELESDNS Yo no me acordaba bien Salí corriendo Justo estaba con una amiga Le avisó a mi papá Y mi viejo salió corriendo Para allá Y cuando llegamos Yo estaba muerta Lo único que yo dijo Mamá ¿Dijo mamá? Dos veces Mirá vos Y a mí ella no me decía Mamá Me decía nena Pero en ese momento Me llamó Después El destino había determinado Que horas antes La hija de la víctima Había visto al joven Que la mató Tomando en un bar De San Rafael Yo había salido Y estaba él ahí Ah, vos lo conocés Yo lo conozco Del fútbol Del fútbol Tengo amigos de Huracán Yo salgo mucho Y a él lo cruzo siempre Estaba en rock and roll Con amigos Él estaba con Emanuel Díaz Que es el que juega en Huracán También Y otro chico más Que sé que es jugador También Pero no sé Lo vi Y estaba muy borracho No podía estar parado No podía hablar De todas maneras Este accidente No va a quedar impune Gracias a un taxista Pablo del Pozzi Y cuando no sale ¿A cuánto demora En llegar la policía? Más o menos Y unos minutos Y inmediatamente Cuando vuelvo a hacer La segunda llamada No es once Para darle aviso Que se me quería dar a la fuga Sí Ahí por Pablo Por Pablo Albaracín Y los Aveto Llega el primer móvil Ajá Y después llega otro móvil acá Por Doblando por Italia Ajá Y allá de Comodoro Piga Alemania Llegaron tres móviles Justo en ese momento Bueno Y ahí se metieron Se metieron Adentro del domicilio Y lo detuvieron ¿Te contó la señora De la esquina? Sí Porque ella fue Y le sacó el pañuelo Que tenía así Ajá Y dice que le baje el pañuelo Y le dice Mamá Mamá Y se cortó Sabe la impotencia La familia De él Decía ayer Ay se han destruido Dos familias No No se han destruido Dos familias Se destruyó Nada más Que la de nosotros Porque ellos Lo tienen vivo Y tenía uno Pero usted fue a agradecer Al taxista Pablo Sí Gracias a él Lo agarraron Sí Está bien Porque si hubiera Personas como él Se esclarecerían Muchas cosas